¿Cómo se ha convertido en un profesional egresado de la Universidad Católica del Maule? Bueno, para mí ser un profesional egresado de la Universidad Católica del Maule, más allá de este círculo medio virtuoso que se dio de que yo me formé acá, me fui a perfeccionar y después volví a trabajar aquí, me ha permitido desarrollarme prácticamente de manera íntegra como persona. No solo como profesional, en el sentido de que me dio las herramientas necesarias para poder hacer mi posgrado y me abrió las puertas para después poder trabajar acá y dedicarme a una de mis pasiones, la matemática y su enseñanza, sino que también me ha permitido poner los cimientos para hacer un proyecto de vida y para cumplir las metas y sueños que uno tiene cuando decide embarcarse como profesional. Bueno, mi familia nuclear, digamos, está formada por cuatro hermanos, ya yo soy el mayor de ellos, y en ese sentido yo como hermano mayor efectivamente fui el primero en ingresar a la universidad. Mi hermano y mis otros dos hermanos son todos profesionales también, pero dentro de la familia yo fui el primero por ser el mayor más que nada. Nunca en realidad tuve la intención o la mira o el norte de llegar a ser director de escuela, esta fue una situación que se fue dando a medida que la universidad me fue permitiendo ir asumiendo responsabilidades, que me fueron llevando a aprendizajes nuevos, a desafíos nuevos, hasta que el 2019 se me ofrece asumir la dirección de escuela de esta carrera, pero no porque es algo que yo haya buscado, sino que simplemente porque quien está a cargo, el decano en este caso el doctor Víctor Hugo Monzón, confió en mí para tal responsabilidad. Bueno, qué duda cabe del aporte que hace la Universidad Católica de Almaula a la región y al país, un botón de muestra de eso, es que nosotros como carrera tenemos ya 18 años al servicio de la comunidad, con 350 profesores de matemática y computación engrasados de acá, y todos ellos trabajando, en el fondo tenemos un alto índice de empleabilidad, además de esto tiene todo el tema de la investigación, de la vinculación, que la universidad está muy presente a nivel regional, y en cuanto a esto de la movilidad social, así como fue mi caso, yo creo que una parte importante de los estudiantes de acá, que sus indicadores tienen que ver con índices de vulnerabilidad, a lo mejor no de los más altos niveles, pueden tener las herramientas para hacer un proyecto de vida y para poder desenvolverse y desarrollarse íntegramente. El principal mensaje podría ser que aprovechen su instancia acá, ya la universidad tiene mucho que ofrecerle, y yo como egresado de acá, la universidad me entregó muchas herramientas para poder cumplir en el fondo, cumplir todos mis sueños, mis metas, hasta estar hoy en día acá dentro de la misma universidad. Así que más que nada que aprovechen su paso por la UCM. Gracias. 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 Gracias.